Aliyali, antes de empezar con el videito de hoy quiero pedirles por favor que se suscriban y le den like, se los agradecería con todo mi corazón. En esta parte de aquí atrás tengo labiales mini pero que son líquidos. Tengo una pequeña colección, aquí tengo una tinta, aquí un brillito, aquí tengo un gloss y aquí tengo mis bálsamos de labios. Ahora vamos por los labiales, aquí están labiales en barra, ahora de mi organizador de acrílico les voy a mostrar cuáles son mis labiales favoritos. Mi labial rojo favorito que es de MAC, mi labial café favorito que es de Saison, mi labial nude favorito en tonalidad café, mi labial favorito color morado que es de la marca Avon, mi labial nude favorito que es de la marca S.K. Aquí están más que todos los labiales como coral y también como moraditos. Ahora les voy a mostrar mi labial fucsia favorito que es de la marca Premier. Aquí tengo un labial que es de la marca Saison, aquí tengo un labial rojo de la marca Angelísima. Aquí tengo labiales de todos los colores la verdad. Aquí también tengo otro fucsia, aquí tengo uno rosado de la marca Avon. Bueno en esta cajita tengo labiales líquidos. Este labial tiene barra y tiene líquido. Este labial es espectacular. Es como una tonalidad vino también. Un morado pero líquido. Este labial es un sueño, es como un café y como vino o algo así. Una combinación entre café y vino. Un rojo de la marca NARS. Este me lo regalaron pero es espectacular. Un gloss, un rosita, es espectacular. Este es de la marca Natura y es increíble. Este es como un brillito, mi brillito favorito.